Tenemos el proyecto. He pedido a senadores la posibilidad de que se cambie el orden del día. He pedido también que se haga dispensación de trámite para por la urgencia de este proyecto poderlo tratar hoy día. Nuestro reglamento nos amerita, nos acredita la posibilidad de hacer este tipo de solicitudes y de ser escuchados, porque los países se pueden encontrar en circunstancias como la actual, en circunstancias donde hay urgencia, emergencia, y por lo tanto no se pueden esperar ir por todos los conductos. O sea que si Bolivia entra en una guerra, vamos a esperar que vaya a comisiones. No es posible, no es correcto lo que se está haciendo. Santa Cruz esperando la solución, la pacificación. Bolivia merece tener una seguridad. Bolivia merece saber que el censo se va a realizar. Esta necesidad de tener una ley surge porque el decreto supremo que dictó el primer mandatario, Arce Catacora, es un decreto incompleto, donde en realidad no se reivindica ninguna posibilidad de distribución de recursos y de escaños.